PURAS PARÁNDULAS PURAS PARÁNDULAS Delmb назад Ya Mira la experiencia super gata Los paisajes son increíbles el baile para el filete, muy buenas pistas ahora la primera vez haciendo garganta y de momento el paisaje deja para adentro así que siempre es esto recomendado si, no, completamente recomendado vale la pena el viaje las horas en auto todo vale la pena para llegar acá y disfrutar unos días bueno este es el refugio super lindo y 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 olvídate y 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